Entre el 17 y el 21 de octubre, Sonson celebrará la quinta versión de la fiesta de la palabra. Esta celebración tiene como objetivo principal reivindicar la palabra como medio humanizador por excelencia. Los jóvenes de nuestro municipio escasamente tienen relación con la palabra, es decir, con los libros, es decir, con los textos, y entonces se les dificulta mucho la comprensión. Lo que queremos ahorita es como fijar un panorama y abrir una brecha para que desde las instituciones educativas y desde espacios como la red de bibliotecas se configuren planes, planes reales y efectivos para que se combata esta problemática y los jóvenes puedan de alguna manera acercarse mejor al mundo de las letras. Esta nueva versión de la fiesta de la palabra contará con una amplia programación, la cual se estará desarrollando en diferentes espacios del municipio. Iniciamos el día martes 17 de octubre con la chirimía en horas de la mañana por todos los colegios, todas las instituciones educativas del municipio. Luego en la tarde noche 6 y 30 tendremos el acto inaugural y socialización del libro El Corazón de la Secuoya, del autor Andrés Felipe Madrid. El día miércoles 18 tendremos a las 10 de la mañana la cátedra abierta regional, Joaquín Antonio Uribe, con la presentación del libro Historia de los Monstruos, a cargo del conferencista y traductor Rodrigo Zapata Cano, que además también es un historiador de la Universidad Nacional. En horas de la tarde tendremos en la Casa de la Cultura, a partir de las 4, el taller de escritura con el poeta Carlos Andrés Jaramillo y a las 6 de la tarde tendremos un recital de poesía, un encuentro con todos los poetas del municipio. El día jueves 19 de octubre, en la plazuela de Nado, tendremos un canelazo con verso, donde se recitará también igualmente poesía, tendremos algunos eventos culturales, a partir de las 5 de la tarde. El día viernes, en la Ciudadela Educativa, a las 4 de la tarde tendremos el banquete literario, apertura de la exposición Purificación, a cargo de Carlos Mario Marín. Y el día sábado será la clausura, acá en el parque principal, y se tendrán actividades igualmente culturales, a partir de las 9 de la mañana, como es el intercambio de libros y otras actividades alrededor de estos eventos culturales. Durante el evento de clausura de esta fiesta de la palabra, también se realizará la premiación del concurso del cuento infantil, promovido por la Mesa de Infancia y Adolescencia, al igual que del tercer concurso literario Benigno A. Gutiérrez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!